¡Qué tontería! Que digas que no puedes seguir utilizándome ¡Qué tontería! Que creas que el amor sincero mata Que lastima, que inocente No ves que para mí incluso tu amistad Es mucho, mucho más que suficiente Úsame, pero úsame Sin dudas, sin promesas, sin piedad Úsame, sin problemas Para lo que quieras Si me quieres, que me hieras Ay, úsame, sólo úsame Si es todo lo que tú me puedes dar Úsame, sin cuadernas Siempre que tú quieras Y no temas, que no pido nada más ¡Qué tontería! Ahora digas que tú a mí no me mereces ¡Qué tontería! Que digas que hasta incluso te ofendo Lo que ofreces, qué ignorancia No ves que para mí, tan cerca de ti Es una puerta abierta a la esperanza Úsame, pero úsame Úsame, pero úsame Sin dudas, sin promesas, sin piedad Úsame, sin problemas Para lo que quieras Para lo que quieras Si me quieres, que me hieras Pero úsame, tú Sólo úsame Si es todo lo que tú me puedes dar Úsame, sin barreras Todo lo que quieras De la forma que tú quieras Úsame Úsame, pero úsame Úsame, pero úsame Usa todo mi cuerpo Lastima mis sentimientos Y acaríciame Úsame, pero úsame Sin dudas, sin promesas Sin piedad Úsame Úsame Pero úsame, pero úsame Que yo seré tu desahogo Ay, ven Acaríciame Úsame, pero úsame Y es que estando a punto mío Nada que puede faltar Úsame, pero úsame Úsame, pero úsame Sin dudas, sin promesas Sin piedad, úsame, sin problemas, hará lo que quieras, si me hieres que me hieras Pero úsame, sólo úsame, si es todo lo que tú me puedes dar Úsame, sin barreras, todo lo que quieras, de la forma que tú quieras Úsame